Aprende de la vida tanto bueno como malo Que como quien te dabra quien niegue a darte la mano Pero hermano nada se pierde porque tu eres la clave La llave del éxito hasta no esperar nada de nadie Más la fe que te tengas y los huevos para lograrlo Voltearte fuerte el muro pero no por un fracaso Si en lo caso pinta gris, píntalo a tu manera Lo mejor de lo peor es quedarse con la experiencia ¿Qué idea? Demuéstraselo al mundo para que el mundo lo vea Que aquí es primavera aunque esté lloviendo allá afuera Que no hay mejor escuela que cuando pierden los puños Y comparten tus derrotas cada uno de los tuyos Suyos derrotas y victorias por algo están ahí Por eso destapate otra Quizás que haya tristezas y con una sonrisa Demuestra que te la velas Recúpan que te niegue Si quieres hacerlo, no te va a parar Un paso después del otro no aceleres el rumbo Silencioso tras tus sueños no despiertes al mundo ¿Y qué? No importa si la vida no pinta bien Porque hay fracasos en la vida y recompensas también Esto es un juego, es solo un juego de azar Son solo cartas en la mesa que tienes que acomodar Las críticas no avanzan, las acciones dejan huella Toma las riendas de la vida y vuélvete jinete de ella Que verás que es bella, verás que no todo es gris Selecciona bien las personas con quien quieras compartir Esta vida solo es una y no existe vuelta atrás Si lo intentas puedes fracasar, si no doblemente fracasarás Aunque hay personas que te escupen y te pisan la mano Habrá personas que se ganen el apodo de hermano Si allá afuera es invierno y aquí dentro es verano Los mejores en mi equipo, la vida vamos ganando Oh, la vida vamos ganando Los mejores en mi equipo, la vida vamos jugando Y en los millares, yo me voy a dar los millares No, 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 yo me voy a dar los millares